Tras una sesión de cerca de 8 horas, la ley que fija los mecanismos para implementar el Sistema Único de Salud fue sancionada por el Senado y está lista para su promulgación. Asambleístas del MAS aseguran que la norma garantice el funcionamiento de este seguro desde el 1 de marzo. Contar con una norma que de manera inmediata empiece a resolver los problemas estructurales de la salud en Bolivia es más importante que cualquier tipo de posicionamiento político. A su vez, opositores analizan la presentación de recursos contra esta norma. Va a ser inaplicable en la realidad. Vamos a ver las acciones que vamos a iniciar de acá para adelante. Vamos a hacer un análisis minucioso de toda la parte que no está acorde a nuestra realidad. El Sistema Único de Salud busca beneficiar con atención médica gratuita a las personas que no cuentan con seguro en el territorio nacional.